Yo caí en Malvinas un poco de casualidad, de casualidad va. A mi tela me había mandado a hacer una suerte de... Tenía prestigio de tipo honesto, entonces, para que no se chalearan la foto, me dijimos, vas a acomodar Rivadavia, es el puente que viene de Malvinas a Buenos Aires. Y sí, salió bien, pero me podría estar ahí, no quería ir a... Entonces tuve una charla con el que era jefe de la 9ª Brigada Aérea, un tipo que después fue ministro, que se yo, comandante de la Fuerza de Vía de Alfonsín Crespo. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo se quiere ir a usted a Malvinas? Le digo, mire, viejo, ¿qué hago yo acá? ¿De correo? Este, no, no puede, porque yo... Conseguí la partida de nacimiento de mi hija que tiene 45 años, Malvinas a Eva, y yo le agregue a Argentina, para que no digan, este peronista de mierda nos quiere cagar, ¿viste? Le puse a Argentina a mi hija, es decir, se llama Malvinas a Eva. Entonces, bueno, después de alguna discusión, una madrugada, con Torlica nos fuimos para la isla. Un enfoque del F-28 de la Fuerza Aérea, lleno de municiones. Con Torlica, y me acuerdo que íbamos con, no sé, de civil, un vigilante, un oficial de policía, y después me entero, me cuentan, y un preso. ¿Sabés qué era? Un especialista en abrir caja fuerte, un chorro. Y lo llevaban para abrir la caja de los Royal Maris, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, en ese vuelo fueron con nosotros. Después iba otro bicho raro que debía ser de los servicios. Iban con una cámara, nunca lo vi trabajar. Nuestro papel como periodista fue bastante... de poco protagonismo, porque en definitiva salía la información que ellos querían, y no lo que uno quería que fuera. Y ahí fue el 13 de abril y estábamos allá. Yo estaba en el sur desde el 3 de abril. Pasamos hasta el 30 de abril, como todo el mundo, mes de turismo. Y empezó el quilombo el 1 de mayo.